Amigos, buenas noches. Bienvenidos a los live. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los días martes y los días miércoles a las 20 horas aquí en los live con el Dr. Albuja. Gracias a mis amigos de TikTok también, que ya estamos en TikTok ya al aire. Igual a mis amigos también de Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros. Varias preguntas vamos a hacer ahora y son preguntas que me parecen muy interesantes en cuanto a esto que se juega muchísimo acerca del metabolismo. Sí, vamos a dar algún concepto muy didáctico y claro, pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué usted cree que es el metabolismo? Metabolismo. ¿Qué cree usted que es el metabolismo? Muchísimas gracias. Adalguiza, como siempre, muy guapa. Rocío Nelly, Adalguiza Serrano. Hola, ¿cómo está? Carmita, Lara, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por estar contados con nosotros también. Y a mis queridos amigos de TikTok, Alexandra, Dianita, Nuri, Bravo, muchísimas gracias. Andrés, está Olguita, Desiderio, Álava, muchísimas gracias. Patricio, María Borja, Dolores Ferri, Susana, Luli Núñez, Gladys, Orellana, Daniela, Rocío, Yuser, Lolitz, muchísimas gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Espero que bien. Gracias, Danís. Doris también, Cristian, Perrero, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta sería, ¿qué ustedes consideran que significa la palabra metabolismo? Porque hoy se habla mucho de pastillas que mejoran el metabolismo. ¿Cómo subir el metabolismo? ¿Cómo aumentar el metabolismo? ¿Quién tiene que ver con el metabolismo? Y también vamos a ver algunos elementos de los cuales usted cree que aumente el metabolismo, que mejore el metabolismo. Vamos a hacer una votación y también vamos a ver acerca de qué cosas usted ha hecho para bajar de peso. ¿O qué le han dicho? El agua caliente. ¿Qué más? El agua limón con no sé cuánto. ¿Qué le han dicho para mejorar el metabolismo? Buenas noches, Rufina, buenas noches. Isabel también, nacional campeón, algún rato. Angelina Pincai, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Amparito Heredia también, gracias por estar con nosotros. Y mis queridos amigos de TikTok, jugos. Me dice, buenas noches, doctor. Pulsadas en el pecho. Hay que ver si es problemas de las costillas o problemas del corazón o problemas pulmonares. Me dice Lorena, les saluda. Muchísimas gracias. Buenas noches por acá desde en Hermosillo. Qué chévere, Becky. Muchísimas gracias. México, Lucía. Lucía Molina, muchísimas gracias. Jugos verdes me están hablando. Me parece muy interesante también. Ahí está Gabriel. Angelino Camino. Muchísimas gracias también por conectarse con nosotros. Y estamos más de 400 personas. Buenas noches. Muy buenas noches. Saludos. Buenas noches. Saludos a su equipo desde Chongón. Desde la clínica La Joya. La Joya de los H. Muchísimas gracias. Buenas noches desde Winston. Salmi. Buenas noches, doctor. Desde Loja. Ayúdenme, por favor, con una consulta. El número que puedo llamar. Vamos a poner los números, ¿no es cierto? Deben estar los números ahí, ¿no es cierto? Para las consultas de las personas que quieran. Buenas noches. Saludos desde Loja. Buenas noches. Jugos. Tomar jugos verdes. Aumenta el metabolismo. O qué alimentos aumentan el metabolismo. A ver, primera pregunta. Ahora sí. Entremos ya en orden. ¿Qué significa la palabra metabolismo? ¿Qué es lo que ustedes han escuchado del metabolismo? Muchos médicos han hablado del metabolismo. Muchas personas han topado ese punto y creo que es importante considerar. Hola, buenas noches, doctor Albuja. Mi chiquita Isabel, buenas noches. Gary, buenas noches. Dolores también se ha unido. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa metabolismo? A ver, vamos primero viendo algunas cosas. Quiero que tomen en cuenta esto. A ver, en el cuerpo nosotros necesitamos tener una buena masa muscular. Músculo. Vamos a poner músculo aquí, músculo acá y músculo aquí. Si estamos claros. Mientras más masa muscular en el músculo, hay unos organelos muy importantes dentro de las células musculares que se llaman así. Se llaman mitocondrias. Y las mitocondrias realmente son nuestras fábricas que ayudan a quemar muchísimas cosas que podemos poner aquí. Estas son como nuestras chimeneas las mitocondrias. En otras palabras, mientras más masa muscular tengo, más posibilidad de aumentar mi metabolismo, de quemar el exceso de grasa que tengo y con esto mejorar mi salud. Claro que sí. Por eso, varias veces he explicado que el comer todo pero poquito y encima de eso solo camine. Caminar no está mal, pero no alcanza. No es suficiente. Por lo menos dos veces a la semana tenemos que hacer trabajo muscular para crear una hipertrofia. Es decir, lo que pasa es que se van dañando algunos tejidos y esto reemplaza por más. Se van dañando los tejidos y reemplaza por más y el músculo va creciendo, 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 creciendo. ¿Esto se puede dar en la tercera edad? Claro que se puede dar en la tercera edad. No igual como una persona de 20, 22 años, pero sí se puede dar. Es decir, mientras más masa muscular tengo, mejor metabolismo voy a tener. ¿Estamos claros? Eso es algo bastante interesante. Le hago un ejemplo. Recuerde que hace algún tiempo nosotros habíamos hablado que la grasa tiene determinados lugares para guardarse. Son como unos recipientes. Aquí vamos a poner la grasa. Aquí tenemos la grasa, la grasa, la grasa y son como unos recipientes. Aquí usualmente las células de grasa, los adipocitos tienen su núcleo periférico porque todo está lleno de grasa. Estos puntitos es la grasa, están llenos de grasa. Son células específicamente para guardar grasa. ¿Qué pasa cuando comenzamos a crecer a los lados? Esta grasa se comienza a desbordar, se comienza a ir hacia los lados y el momento en que se desborda se denomina grasa ectópica. ¿Sí estamos claros? Cuando usted ha escuchado la palabra embarazo ectópico, ¿qué le viene a la cabeza? A ver, ¿qué es un embarazo que no está donde debe estar? No está en el útero. Grasa ectópica significa que la grasa debe estar en estos recipientes, pero si se desborda esta grasa, comienza a depositarse en lugares donde no debería nunca estar. ¿Dónde? En el músculo y otro tejido que es súper importante en el hígado. Y eso se llama, lo que habíamos hablado nosotros, hígado graso. Viene acá y comienza a depositarse la grasa en el hígado. Hígado graso. ¿Estamos claros? Normalmente las personas que ya tienen grasa en el tejido muscular, tienen grasa en el hígado, son personas que usualmente son sedentarias, no hacen ejercicio y tienen poco músculo. Ahora, mi pregunta es, si ustedes solo tienen la mitad de este músculo que está aquí, esta mitad que tienen ustedes aquí, y ustedes quieren quemar toda esta grasa en este poquito de músculo, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Entonces, una de las cosas muy importantes que tiene el cuerpo es su masa muscular. Mientras más músculo, menos medicación para diabetes. Inclusive, no medicación para diabetes. Mientras más masa muscular, mejor manejo mi hipertensión. Mientras más masa muscular, produzco unas tanzas que se mioquinas, que evitan que una persona tenga colesterol alto, que tenga triglicéridos altos. Acuérdense un detalle interesante que vimos la semana anterior. El hígado es la funda donde se llena el colesterol y donde también se llenan los triglicéridos. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo mucho colesterol aquí y bajo de peso de golpe, sin tener una buena masa muscular, este colesterol se va a dónde? Se va a la sangre. Y cuando el colesterol se va a la sangre, se llena el colesterol y se comienzan a tapar las arterias. Pero bueno, esto quiero, esto explico para entender un poquito lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué opinas acerca de la dieta keto, dieta cetogénica? A ver, gracias por la pregunta, mis amigos de TikTok. Vamos a hacer un ejemplo claro y de una vez que quede bien explicado esto. A ver, nosotros tenemos aquí una arteria, una arteria con los glóbulos rojos. ¿Estamos claros? Expliquemos lo de la dieta keto para ir al metabolismo. Cuando nosotros comemos algo, sobre todo hidratos de carbono, se produce en la sangre una gasolina nuestra que se llama glucosa. ¿Estamos claros? La glucosa, ¿sí? De los hidratos de carbono. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona hace dieta keto, manteca de puerco, grasa, manteca vegetal o grasa saturada que se encuentra sobre todo en los productos de origen animal, puede comenzar a desbordar y a ver depósitos de grasa ectópica en el músculo y depósitos de grasa ectópica en el hígado. Y lo interesante es que cuando la glucosa quiere entrar al músculo y quiere entrar al hígado, ya no puede entrar porque pues está lleno y se necesita el páncreas. Entonces comienza a acumularse glucosa en sangre. Escúchenme, comienza a acumularse glucosa en sangre. Ahora, eso se llama diabetes. Mi pregunta es, ¿usted nació con hígado graso? ¿Usted nació con poco músculo y nació con el músculo con grasa? ¿Usted nació así? Entonces, ¿por qué dicen que la diabetes es hereditaria? Apenas es del 5% la posibilidad de herencia. Lo que heredamos son los malos hábitos que hacen que se deposite grasa ectópica en el músculo y en el hígado. Por lo tanto, la glucosa, como no puede entrar, comienza a amontonarse en sangre. Vamos con la dieta keto. La dieta keto lo que hace es esto. Quitamos la mayoría de carbohidratos. Si ya no hay carbohidratos, pues ¿de dónde voy a tener azúcar? Por ende, va a comenzar a bajar la glucosa. Y posiblemente entra parámetros normales. Pero con la grasa saturada voy a meter más grasa en el hígado y más grasa en el músculo. Cuando usted comience a volver a comer normalmente, va a comenzar a subir la glucosa, va a querer entrar al hígado, va a querer entrar al músculo, no va a poder y la glucosa va a subir mucho más de lo que tenía planificado antes. Y se agrava la diabetes en el caso de dietas keto, de mis amigos ketosos que les digo yo. Dice, desde que entré a la menopausia he adelgazado, pierdo mucha masa muscular y estoy muy delgado. A ver, hay algo interesante. En el mundo hay unos lugares que se llaman las blue zones o zonas azules. Icaria, Grecia, Loma Linda, la comunidad adventista en el estado de California, en Okinawa, en Japón, son algunos. Lo interesante de estas personas es que viven casi 100 años y siguen escuchando y siguen teniendo muy buena masa muscular. El hecho de envejecer no significa perder músculo, pero envejecer con malos hábitos, ¿cómo no va a perder músculo si no los está utilizando? Entonces no es pretexto. Se puede aumentar masa muscular, nosotros en pacientes 70, 75 años, cuando entran al programa de estilo de vida, aumentan masa muscular, bajan la glucosa y bajan la presión arterial. Bien, bien, vamos con mis amigos de Facebook. ¿Cómo podemos transformar? A ver, la grasa. A ver, hay algo importante. ¿Qué deberíamos hacer? Sí, el único lugar donde yo puedo quemar grasa, aparte de otros lugares, es el músculo. Si yo no aumento masa muscular, ¿dónde va a poner la grasa? ¿Dónde va a quemar la grasa, hombre? ¿Dónde va a quemar la grasa? Ahora, doctor, yo hice una dieta y bajé de peso. Y aquí les dejo algo interesante. Para el cuerpo hay dos tipos de energía, músculo y grasa. El músculo es una energía tipo, mete la tarjeta usted al cajero y le dé ese rato dinero. La grasa para el cuerpo es hacer cola en el banco y se fue al sistema y tiene que esperar media hora hasta que venga el sistema y hasta que me den la plata. Un relajo. El cuerpo, cuando usted le mata de hambre, se queda en ¿cuál energía cojo? ¿La grasa que se demora, pero me dura más tiempo o el músculo que me da ese momento? Y se comienza a comer músculo y usted pierde de peso. Sí, en músculo. Esas son las famosas personas que se suben a la balanza, la pancita casi está igual, pero han perdido peso y la ropa todavía sigue quedando apretada. Cuidado con esas cosas. Bien, vamos entonces, por favor, con los estudios, José, para ir viendo otros detalles interesantes. Buenas noches, doctor. Me lleno de gases y me da, ¿qué dice? Me lleno de gases. Cuando tengo nervios me lleno de gases, claro. Comienza a aumentar la peristalsis del intestino y generar más producción de gases y la microbiota también se altera. Vamos, José, con el primer estudio rapidito, por favor. A ver, esto es algo interesante. Miren, la tasa metabólica en reposo, es decir, nuestro cuerpo quema una gran cantidad de energía solo con el hecho de respirar y vivir. Es la cantidad más grande de energía que se quema, aparte del ejercicio, que es poquito, aparte de otras cosas. La tasa metabólica, es decir, mantener al corazón funcionando, mantener una temperatura estable, mantener la función metabólica, todo ese funcionamiento gasta combustible o gasta energía. ¿Sí estamos claros? La tasa metabólica en reposo es el componente más importante del presupuesto energético diario en la mayoría de sociedades humanas. Pásale. Ahora, lo interesante de esto es que los efectos directos de las intervenciones de actividad física en el gasto energético son relativamente chiquitos. Es decir, usted más gasta energía por vivir. Comparado con el ejercicio es pequeño. ¿Estamos claros? Pequeños cuando se sitúan en el contexto de demandas energéticas totales. Por eso la idea es cómo aumento el metabolismo. Digamos, tengo un metabolismo hasta aquí. Llego ejercicio, llego hasta acá. Pero si tengo un metabolismo hasta acá. Llego ejercicio, llego hasta acá. ¿Qué me hace que aumente más el consumo? ¿Qué me hace que mi cuerpo trabaje más? Masa muscular. Masa muscular. Les recomiendo, por lo menos dos veces a la semana, vaya a hacer ejercicios de resistencia y comienza a aumentar masa muscular en el cuerpo. ¿Qué opina del uso de creatina en el crecimiento del músculo? Nuestros pacientes no toman nada. Excepto vitamina B12 que ya nos dimos de puñetes la otra vez. Nada más creatina, nada. De la alimentación se obtiene todo. Lo que sí hay que hacer es que si estoy comiendo esto y estoy haciendo estos ejercicios de resistencia, ¿cuánto quemo aquí? ¿Por qué? Si el mayor trabajo energético del cuerpo es vivir y además de eso hago pesas, y además de eso camino, y además de eso hago bicicleta, la nutricionista debe calcular que tengamos suficiente alimentación para que el cuerpo diga, no, yo voy a usar músculo porque no me estás dando de comer tanto. Ese es el objetivo. Por eso, José, pongamos ahí los teléfonos de la parte de nutrición también para que la gente pueda, o del programa de medicina estilo de vida que pueden llamar en estos momentos 099-844-80-09. Doctor, ¿así mi ejercicio de pesa se baja de peso o solo hay que hacer cardio? A ver, hay un detalle interesante antes de eso. No, hay que hacer varias cosas. Equilibrio, resistencia, flexibilidad, aeródico, anaeródico. A ver, vamos a ver. Normalmente la gente dice, doctor, estoy bajando de peso en grasa. De repente me estanqué. Doctor, ya no bajo. A ver, lo que pasa es que si aumenta la masa muscular y baja la grasa, es como que el peso se estancó. Pero no es porque no está perdiendo grasa. La ropa le queda mejor, pero el peso no ha bajado tan rápido como al inicio. ¿Por qué? Porque está aumentando la masa muscular y se está yendo poco a poco la grasa. El músculo toma el peso de la grasa. Por eso es muy importante no solo subirse a la balanza. Es muy importante que nosotros veamos cuánto tengo de peso en músculo y de peso en grasa antes de empezar. Mientras estoy, ¿cómo voy bajando mi peso en grasa y cómo va aumentando mi músculo? ¿Estamos claros? Es algo muy importante. Para las personas hipertensas, ¿qué tipos de ejercicios hay que hacer? Es una mezcla de ejercicios muy importantes, pero sobre todo para diabetes de hipertensos. Hay unos ejercicios de caminata que es camine 3 minutos suave y 30 segundos rápido, rápido, rápido. ¿Cómo? No correr. ¿Cómo que se atrase? 3 minutos suave, 30 segundos rápido, rápido. Y así por lo menos repetir unas 5 o 6 veces, que sería una muy buena opción. Tengo problemas con las rodillas, ya que puedo hacer, perdí mucha masa muscular. Yannet, la masa muscular es los amortiguadores para que el chasis no se pegue contra el carro. ¿Sí estamos claros? Mientras más masa, por eso, es muy importante aumentar masa muscular y solo caminar antes de trotar. ¿Sí, Andrés? ¿Cómo se mide el peso en grasa y músculo? Ah, ya. Ustedes pueden subirse a una balanza que se llama por impedancia. ¿Han visto que se sube una balanza? Le dicen, por favor, quítese las medias y pisan en unas como latitas y frías. Eso manda unas ondas que mide agua, mide grasa y mide tejido muscular. Y hay varias formas de hacerlo. Pero mi recomendación es, si quieren hacer bien las cosas, como nosotros lo hacemos es, porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, porcentaje de agua, porcentaje de hueso. ¿Sí? Porque a medida que vamos mejorando, estos van cambiando. La idea es aumentar masa muscular y bajar grasa. Si ustedes bajan de peso solo en músculo, ¿dónde van a quemar esta grasa que tienen aquí? Listo. Vamos, Jorge. Sigamos, por favor, que quiero ver algunas cosas importantes. Y ahorita vamos a contestar preguntas. Por favor, las preguntas que vamos teniendo aquí. Dice, soy diabético. Hago ayuno intermitente. ¿Es bueno? ¿Cómo hace el ayuno intermitente? 8, 16. ¿Cómo hace el ayuno intermitente? Es muy importante que nos diga esto. Pero el ayuno intermitente para diabéticos es una muy buena opción. Siempre que se haga con un control clínico y médico. Vamos, a ver. Antes de eso, José. Vamos acá. Pongamos acá los marcadores en el puesto. Y quiero preguntarles algo. De los alimentos que ustedes tienen aquí, ¿cuáles de ustedes creen que mejora el metabolismo? Vamos a poner esto acá. De los alimentos que tenemos aquí, ¿cuáles creen ustedes que mejora el metabolismo? De los que están aquí. ¿Pastillas para bajar de peso? Este es cúrcuma, jengibre, ajo, pimiento rojo. Acuérdense que el pimiento rojo es muchísimo mejor que el pimiento verde. Hay un intermitente, 8, 16. Buena opción. Doctor, mi mamá la admira mucho. Salúdele, por favor, Gaby a su mami. ¿El agua? ¿Agua? Marco Torres, ¿el agua? A ver, estoy diciendo. Pastillas para bajar de peso. Agua. Jengibre. Cúrcuma. Está pimiento y ajo. Híjole, la mayor bota por el agua. Gisela el agua. Osmida el agua. Edith me dice cúrcuma. Mi familiar dice glóbulos rojos bajos. Le dio un diagnóstico. Glóbulos rojos bajos. Hay que ver cuál es el problema de salud que está causando. Eso no es un diagnóstico. Es una consecuencia de que algo está funcionando mal. Jengibre. Carmen, agua. Pimiento. Jengibre, pimiento rojo. Mis amigos de Facebook dicen pimiento rojo. El ajo. Doctor, buenas noches. Para medir agua, peso, grasa, músculo por impedancia. Cari me dice jengibre. Bello programa. Muchísimas gracias, querida Lucy. Ajo, pimiento rojo. Oigan, bajar de peso es más barato de lo que se cree. Y van a ver algunos estudios muy interesantes. A ver, primero, aumentar el metabolismo propio del cuerpo aumentando masa muscular. Que si estoy aquí y hago ejercicio, gasto hasta acá. Pero si tengo masa muscular aquí, vuelvo a metabolismo, quemo más acá. Y obviamente no solo el hecho de quemar grasa, sino el hecho de evitar dañar articulaciones, mejora la glucosa, mejora la presión arterial, bajar la inflamación del cuerpo, prevenir cáncer y un montón de otras cosas más. Vamos, déjela aquí. Vamos. Entonces, a ver, tenemos. Agua. ¿Esta agua se puede tomar? ¿Sí se puede tomar esta agua? No, no. Es agua de las llaves. Bastidas para bajar de peso o estos. A ver, déjenme ver. En TikTok hay unas cosas interesantes. Yo tomé agua, jengibre, cúrcuma, bajé 15 libras en 6 meses. Bueno, la pregunta es, ¿cuál de las tres fue? ¿El agua, la cúrcuma o el jengibre? Cúrcuma, ajo y pimiento. Qué chévere, doctor. Por favor, los cálcula vesícula. Esta, por favor, cálcula vesícula es buena esta receta suya. A ver, los cálculos en la vesícula. Si ya dieron problemas, hay que operarse. Y si es que están ahí y no dan problemas, mejor programarse y operarse sin ningún problema porque puede dar una pancreatitis. Jengibre. Jengibre, interesante. ¿Qué más me dicen? Agua con cúrcuma. Ensaladas. Loli me dice jengibre, cúrcuma en ayunas. Verónica dice agua. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué me dicen agua? ¿Cómo saben que el agua quema grasa? ¿Cómo saben que el agua quema grasa? ¿Por qué me dicen agua? La mayoría aquí en TikTok me han dicho agua, 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 agua. Agua, ¿no es cierto? Vamos, dice, hola, soy Diego Bolaños. Hola, Dieguito, qué gusto. Compañero del colegio. 1964. Esto es más viejo que yo. Problemas por la vesícula agua de la cáscara de la piña. Juan Mangos, eso está buena. Dice doctor, el ajo, me están diciendo algunos. A ver, vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos, José. Se van a quedar sorprendidos de estos que están aquí, cuál realmente ayuda a bajar de peso. Vamos con el primer estudio. Agua porque ayuda al metabolismo. Pero la pregunta, regresale un ratito, José. Me dice María, pero ¿cómo ayuda el metabolismo? Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a ver, vamos, pongamos el estudio. Miren, este es un estudio bastante interesante de Clinical Science y es un estudio que dice ráfagas de inedades múltiples, niveles plasmáticos de norepinefrina después de la ingesión de agua. Quiere decir que el cortisol sube y cuando nosotros tomamos agua, nosotros comenzamos a dar cuenta que sube el cortisol más o menos a los 40 minutos y se mantiene alta casi una hora después. Tomar agua ayuda a aumentar el metabolismo per se que tiene el cuerpo. Agua, 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 sin cáscara de piña, agua, sin cúrcuma, agua. Vamos a ver, pásale por favor, José. Después de, esta es la famosa termogenesis inducida por el agua, es un estudio de la Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Miren lo que dice, pásale por favor, José. Es muy interesante. Los aumentos de la tasa de metabolismo durante 9 minutos, 90 minutos después de una bebida, encontrados en dos estudios realizados en un laboratorio, usando el mismo volumen de agua. Dos vasos de agua y la misma temperatura son excepcionalmente espectaculares para bajar de peso. Agua. El agua estimula el cortisol y el cortisol ayuda a mejorar el metabolismo. Agua. Dos vasos de agua. Ahora la pregunta es, ¿y cómo es esto? Vamos a ver. Pásale por favor, José. Miren. Es interesante. Beber 500 ml. 500 ml son estos dos vasos de agua que están aquí. Más o menos son medio litro. Más o menos. Cada uno debería tener 250 ml. Beber 500 ml de agua aumenta la tasa metabólica en un 30%. Casi más o mejor que esas supuestas pastillas que sirven para bajar de peso. Que de paso, yo no vendo pastillas de ningún tipo, ni para las varices, ni para el peso, ni para el corazón, ni esa porquería del Vitalex, ni esa tontera del dialine o de la ideálica. O sea, no vendo. Ya se viralizó, gracias a Dios, un video que llamamos esta gente estafadora. Miren, ¿a quién le va a convenir decir que el agua baja de peso más que una medicación si el agua es barata? Miren, el aumento se produjo dentro de los 10 minutos, comenzó a quemar grasa y alcanzó su máximo después de 30 o 40 minutos. La respuesta termogénica total fue aproximadamente de 100 kJ. Más o menos 25 calorías. Agua. Agua. Agua simple. Es interesante. Tenemos algunas preguntas. Gracias, doctor. Doctor, tengo insulina alta. ¿Qué debo tomar? A ver, insulina alta significa que la glucosa no está entrando al hígado, no está entrando al músculo. Por ende, el páncreas debería, lo que hace el páncreas es producir más insulina que toque la puerta del músculo para que se abra la compuerta. Más insulina. Ahora, la pregunta es, ¿qué debo tomar para bajar la insulina? Yo creo que más sería, ¿qué debo hacer para que mi páncreas no produzca tanta insulina y vencer la resistencia que la grasa me produce al no dejarme meter la glucosa? Porque el músculo y el hígado están llenos de grasa. Más que tomar algo, es qué debo hacer para quitar la grasa del músculo, la grasa ectópica y también la grasa del hígado. El agua helada es el mismo efecto que el agua ambiente, en el estudio es agua. No es agua helada, no es agua caliente, agua. ¿Agua con gas como la whittig? Agua, ¿sí? Y la whittig es una muy buena opción. Al menos yo uso en mi casa casi siempre porque agua simple no me pasa. Uno necesita el gasecito para sentir como que estuviera tomando refresco, pero la whittig es una buena opción. O las bebidas, o las bebidas, aguas minerales se llaman, ¿no es cierto? Con gas o sin gas. ¿Se puede tomar agua de la llave? Sí, con tal que no le dé diarrea y esté el agua contaminada, no hay ningún problema. Estos estudios son con agua de la llave, no es ni con agua con gas. Ponle el estudio anterior, José, el que leímos para leer nuevamente. Ponle, por favor, miren lo que dice. Termogenesis producida es de la revista de clínica de endocrinología y metabolismo, y esto es del año 2003. Dice, beber dos vasos de agua aumenta la tasa metabólica un 30%. El aumento se produjo dentro de los 10 minutos y alcanzó su máximo después de los 30 o 40 minutos. La respuesta termogénica total fue aproximadamente de 100 kJ, son 25 calorías. Andrés. ¿Las aguas de viejita, como dicen, o las aguas de sábila tienen el mismo efecto? A ver, lo que quiero que quede claro es que no es la sábila, aunque habría que hacer estudios. Aquí está diciendo agua, 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 aquí está, agua, agua de las llaves. Bueno, tampoco recomiendo tomes agua de las llaves, no, pero agua que sea potable, agua que sea apta para el consumo humano. Bueno, el agua produce esto. Pásale, por favor, José, qué interesante. Vamos, algo tan sencillo. Por eso yo no vendo pastillas. ¿Cómo vender pastillas para bajar de peso si esto funciona mejor, hombre? Pero, sí, sin estilo de vida, no se confunden. Ah, sí. Sin estilo de vida también toma una buena cantidad de agua. A ver, vamos, esto es algo interesante. Termogenesis inducida por agua, de la misma revista, sacado unos datitos más adelante, dice así. Beber dos litros de agua al día, sí, mantendría un gasto energético de aproximadamente, sería unas 100 calorías. 25 por cada 100 kilojoules. 100 calorías. Dos litros de agua. 100 calorías es una muy buena cantidad. Y si usted encima de esto hace ejercicio, ya las cosas cambian. ¿Estamos claros? Me parece muy interesante. Déjenme ver algunas preguntas de TikTok que tengo aquí. Me dicen, ¿cómo influye el músculo en una prótesis de cadera? Bueno, hay que hacer masa muscular para cuidar esa prótesis. Las prótesis duran entre 15 años hasta 20 años, creo que he escuchado. Después se las necesita cambiar. Dice, doctor, estoy perdiendo masa muscular y perdiendo peso. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Primeramente, hacerse un chequeo médico completo. Y sobre todo, glucosa. ¿Qué pasa? A ver, déjenme explicarles un poquito, porque alguna gente me ha preguntado esto, el borrador, y quiero que tomen en cuenta. Ay, atrás está el borrador. Préstame un rato. A ver, miren. Es algo bastante interesante. Déjenme, voy a borrar estas linitas, solo voy a dejar la masa. Déjale nomás aquí, déjale nomás aquí. Voy a dejar la masa muscular aquí. Ok, miren. Esta parte quiero dejar limpia. Vamos a hacer otro músculo mejor. A ver, miren. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo tiene nutrientes. Cuando no comemos bien, tiene dos opciones de alimentarse. Músculo. Primero, si no comemos nada, es decir, entra en crisis el cuerpo, se está matando de hambre. Pero, doctor, yo como diabético se como. Espérase un ratito, espérase, ya le explico. Y la otra, tenemos grasa. Que habíamos dibujado aquí, en uno como recipiente. La grasa que está aquí. Esta es la grasa. ¿Sí estamos claros? Ahí está la grasa. Esta es la grasa. Ok, ¿qué es lo que pasa? Cuando de repente dentro de la arteria están los glóbulos rojos y ya no llega glucosa, es decir, ya no hay glucosa porque me estoy matando de hambre, ya no hay esta, el cuerpo dice, perfecto, como ya no tengo comida, o los diabéticos tienen mucha glucosa en la arteria, pero no la pueden utilizar porque su hígado está lleno de grasa, su músculo está lleno de grasa, no puede entrar la glucosa, comienza a depositarse en la arteria. ¿Qué es lo que pasa? Es como mi abuelo decía, buscando al burro y sentado encima del burro, hombre. Tienes tanta glucosa en sangre, tienes tanto dinero en el banco, tienes 10 millones de dólares, pero no puedes utilizar ni un centavo. Porque no tienes suficiente capacidad para meter en el músculo y en el hígado porque están llenos de grasa. Y esta grasa no se nació con la grasa. Esta grasa voy haciendo con la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya no se puede absorber esta glucosa, el cuerpo entra en una situación de, ¿de dónde consigo alimento? Tengo dos opciones, el músculo, la otra opción es la grasa. El músculo opta, el cuerpo opta por comenzarse a comer al músculo. Y cada vez que usted pierde músculo es más difícil quemar grasa. Es por eso que las personas diabéticas de repente bajan de peso de golpe porque está agravado su diabetes y el cuerpo comienza a comerse el músculo y se chorrean. Ahora ustedes me dirán, doctor, perder músculo es grave en un diabético, es gravísimo. ¿Por qué? ¿Dónde van a meter la glucosa que tienen en exceso en la sangre? ¿Estamos claros? Perfecto. Gracias por estas preguntas. Me dicen, ¿cómo se mide? Ah, ya vamos a ver la cantidad de agua que hay que tomar. Vamos, ¿cómo puedo subir de peso? Tengo insulina alta, ya habíamos visto. Me dice, la soja o la soya, ¿es buena para reducir el colesterol? Bastante buena. Las leguminosas son buenas. Además, es cierto que el agua con gas produce cálculos y hoy tuviera 300.000 cálculos, ¿sí? Los cálculos lo que produce es que ustedes tengan, imagínense en esta cantidad de agua que usted toma, le pone 10 cucharadas de azúcar, le mezcla, ¿se disuelve el azúcar? ¿Se disuelve el azúcar o la sal? No, ¿no es cierto? Pero si en este vaso de agua usted le pone media cucharada de sal, ¿se disuelve? Sí. Cuando usted toma poca agua y tiene muchos solutos o muchos minerales, se asienta, se unen y se hacen cálculos. Si tiene mucha agua y pocos solutos, no se van a mezclar entre ellos, a unirse y a hacer cálculos. Por eso es bueno tomar suficiente cantidad de agua hasta para bajar de peso. Perfecto. Buenas noches. Tengo colesterol LDL de 129, el HDL en 1045. ¿Qué debo hacer para regular mi colesterol? Tuve anteriormente colesterol LDL de 189. Primero, bajar de peso es súper importante. Aumentar masa muscular es súper importante. Bajar los productos de origen animal, específicamente los huevos. ¿Se acuerdan lo que yo la vez anterior? ¿Cómo sube el colesterol? ¿Ustedes comen huevo o sube el colesterol? ¿Dejan de comer huevo o bajan el colesterol? ¿Sube y están así? Sí, Andrés. ¿Cuál es el periodo que uno tiene que ir al baño para, si es que toma agua? Si es que toma muy rápido, perdón, si es que toma y... A ver, la idea es tener la orina transparente. Hay cálculos muy específicos por peso o kilogramos de peso que ya lo puede hacer un profesional. Pero vamos a ver así a grosso modo. Ahora, no voy a tomar los dos litros de agua de una sola, ¿no? Sino poco a poco, poco a poco, no de golpe. Vamos a ver algunas cosas. Buenas noches, un quiste hepático, ¿qué tan malo es? El quiste hepático, laurita, hay que ir chequeando, chequeando con el tiempo, que no se vaya haciendo grande y vaya quitando tejido propio del hígado. Siempre es, hay que ir vigilando. Y le ha dicho el médico, vamos a seguir vigilando aquí en seis meses, posiblemente en un año. ¿El agua con potasio y magnesio es buena? El agua. A ver, el agua. Agua. Estoy hablando de agua estrictamente de agua, no agua de hierbas, o sea, agua. ¿El colesterol es hereditario? No tanto. El colesterol es comeditario, no hereditario. Si estamos claros, es de lo que nos alimentamos. Vamos, síguele, José. Sí, vamos a ver los estudios, por favor, regresemos. Vamos, ponle, por favor, José. Este es un estudio de la Revista Internacional de Obesidad del 2011. Ponle, por favor. Y es como la influencia, no, regresale, José. La influencia del consumo de agua sobre el gasto energético en reposo de los niños. Es bien interesante. Ponle, por favor, José. Miren, en este estudio se realizó entre 21 niños con sobrepeso y obesos de ambos sexos y se demostró que un aumento del 25% en su tasa metabólica al beber más o menos 10 ml por kilogramo de peso en agua. Y es agua fría. Aquí le están poniendo 4 grados. Aquí sí utilizaron agua fría. Pásale, por favor, José. Más o menos, déjenme, yo tengo anotado aquí exactamente lo que dice el estudio. Niños de entre 4 a 8 años, 7 vasos de agua al día. Niños más o menos, niñas de entre 9 y 13 años, 8 vasos de agua al día. Y niños de 9 a 13 años, más o menos, de 10 vasos de agua al día. Aproximadamente sería unos 2 litros de agua. Si tiene problemas renales o tiene problemas de hipertensión, se le hinchan mucho las piernas, ya es bueno hacer un cálculo más detallado de la ingesta de agua que usted debería tener. Pásale, por favor. Pásale, José. Pásale, vamos. Es interesante. Principalmente este estudio identificó el beneficio adicional del agua. A medida que los niños con sobrepeso bebían una mayor cantidad de agua, había mayor gasto de energía. Interesante, ¿no? Pásale, José. Creo que esa tenemos la última. La ingesta de un litro de agua al día se asoció con la pérdida de peso, independientemente de las calorías bebidas de nefrescos, de cola, en hacer ejercicio, en los helados que usted se ha tomado. ¿Estamos claros? Bien, vamos con algunas otras preguntas más. Me dicen, me paré de la vesícula. Cada vez que bebo cola o refresco, me sabe doler el estómago. ¿Por qué? Porque el refresco tiene un poquito de agua y un montón de químicos así. Y esta agua se utiliza para eliminar estos químicos y se queda con sed. Agua. Estamos diseñados para tomar agua, no para tomar refrescos de cola. Eventualmente que le toque. A veces cuando viajo a lugares donde veo que el agua no es buena, pues me pego un refresco de cola, pero no debe ser el habitual, ¿no? Mi esposo tiene dolor de pies, camina con dificultad, siente los pies dormidos. ¿Es diabético? Por favor, neurólogo o un diabetólogo. Pies dormidos o sensación de adormecimiento significa que es un trastorno de neuropatía diabética y es bueno hacerse chequear. Con problemas sin estilo de vida, dependiendo del grado de insuficiencia renal, el grado de neuropatía diabética, se puede revertir esto. Vamos con estilo de vida, José, para ir con algunas preguntas más. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Llámanos o visita nuestra página web. Yo te cuido. A ver, buena pregunta. Vamos, déjenme explicar. Me están preguntando, siempre que se habla de control de peso, entra el balón gástrico, la cirugía bariátrica. Borremos de estas cosas para poder explicar un poquito más lo que quiero comentarles. Déjenme borrar. No, este es borrar bien. Este borrar bien, tranquilo. Vale. ¿Siempre que me voy a ahogar, quiero hacer el hilo inmediatamente, ¿eso es normal? Sí, siempre que la orina sea transparente. Si son personas ya con problemas de próstata mayores de 50, 55 años de estar orinando cada rato, es bueno, si se chequeó, ya no está bien. O diabetes o problemas de próstata. A ver, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno hace medicina del estilo de vida, esta medicina del estilo de vida lo que ayuda es a cambiar hábitos. Y como consecuencia, se baja de peso, se revierte la diabetes tipo 2 y se revierte la hipertensión y la obesidad. ¿Estamos claros? Se revierten estas. Ahora bien, para una cirugía, y ahí viene la pregunta, cuando una persona se hace una cirugía bariátrica, el bypass gástrico, la manda gástrica, usualmente pasa algo interesante. A los dos días ya no están tomando medicación para diabetes, pero siguen con la panzota aquí. Entonces uno dice, a ver, pero espera, doctor, si no he bajado de peso, ¿por qué ya me bajó la glucosa? No sé, José, si tiene los estudios de cirugía bariátrica que hicimos una vez. Ahí lo voy a buscar a ver si después de encontrar. Hace eso, les voy explicando. A ver, entonces tiene que ver mucho con los hábitos. ¿Estamos claros? Una cirugía lo que hace es a la fuerza disciplinar a la persona a comer menos. Pero la pregunta es, si la persona se operó hoy, el viernes ya no está usando medicamentos para la diabetes y para la hipertensión posiblemente, sobre todo para la diabetes, ¿estamos claros? Pero la pregunta es, pero si todavía está panzón y no ha bajado de peso, ¿por qué ya bajó la glucosa? Se conoce que hay estudios bien interesantes de personas que operaron gorditos, que les operaron y a otros no les operaron. Y a los no operados les dieron de comer lo mismo que comieron los que estuvieron operados. Y se dieron cuenta que al final no es la cirugía, sino es la alimentación y los hábitos que mejoran todo esto. Entonces un paciente me acuerdo una vez que vino, dijo, a ver, doctor, me voy a hacer cirugía bariátrica. Me dijeron que baje un poco de peso. Y cuando esa persona dijo, a ver, doctor, si aquí tengo que cambiar los hábitos y bajar poco a poco, mejor evito la cirugía. Y una vez cambio de hábitos para siempre, pues. Mucha gente cuando hace cirugía bariátrica, si no se maneja bien, aunque algunos médicos lo hacen bastante bien, van a volver a subir de peso. No, cirugía bariátrica, son unos cuadros. Es la dieta, es la dieta o es la cirugía. Así era el estudio. Y es del estudio de la revista de diabetes americana. Me están preguntando. Tengo hipotiroidismo. No puedo perder peso. ¿Qué puedo hacer? A ver, a ver, a ver. Esto es interesante. Cuando una persona tiene hipotiroidismo, toma levotiroxina y su TSH, T3 y T4 libre están normales, está subiendo de peso por cualquier cosa menos de echar la culpa a la tiroides, por cualquier otra cosa. Y si se sube de peso por hipotiroidismo, se sube en agua, no en grasa. ¿Estamos claros? Entonces, no le echemos la culpa a la tiroides de que estoy subiendo de peso. Si es que en el caso, no tomara medicación y tuviera todos mis valores de cabeza, subo de peso en retención de líquidos, no en grasa. ¿Sí? Eso es algo muy importante. ¿Es bueno tomar agua cuando haga ejercicio? Sí. Sorbo, sorbo, mientras se va haciendo ejercicio. Es muy importante mantenerse hidratado. ¿Es bueno comer huevos todos los días en el desayuno? Al menos yo no como huevos hace rato. Y justo habíamos visto de esto. Miren, esto es bastante interesante. Miren lo que dice. Este es un estudio, es un artículo original. Dice, Bypass gástrico y es de rules en comparación con la restricción de dietética equivalente. Conocimientos mecánicos sobre la remisión de diabetes. ¿Tienes alguna cosa más de esta? Pásale. Miren, dice. Con el fin de evaluar las contribuciones diferenciales de la dieta y la cirugía a los mecanismos que conducen una rápida mejoría de la diabetes antes de bajar de peso, después de la cirugía, inscribimos a 10 pacientes con diabetes tipo 2 programados para meterse, hacerse la cirugía. Todos los pacientes se sometieron a una intervención dietética primero antes de la cirugía, supervisada como pacientes internados, 10 días equivalente a una dieta perioperatoria. Es decir, a estos pacientes les llevan a operar, por ejemplo, espérense un ratito. Antes de operarle, les vamos a dar de comer como si estuvieran operando. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Miren lo que dice. Periodo de dieta solamente, seguido después de un periodo de reequilibrio, lavado. El periodo idéntico a la dieta emparejada junto a la cirugía o dieta. Pásale, por favor, creo que hay una más, José. ¿Tienes una más? Ya. Con ambas intervenciones se observaron mejoras similares en la función de las células beta, la sensibilidad a la glucosa y la resistencia a la insulina hepática después de las comidas. ¿Es la cirugía o es la alimentación? Y creo que tenías una más, José, por ahí. Ambas intervenciones mejoraron la función de las células beta, producción de glucosa hepática, pero curiosamente varios marcadores de la función de células beta, secreción de insulina, así como la producción de glucosa hepática en ayunas, mejoraron significativamente más durante el periodo de solo dieta en comparación con la dieta y periodo de cirugía. Vuelvo a leer, y es interesante. Mejoraron significativamente más durante el periodo de solo dieta en comparación con la dieta y periodo de cirugía. ¿La dieta o la cirugía? Es la dieta. Perfecto. Gracias, José, por haber encontrado su estudio así como loco, sin estar preparado. Me dice, ¿por qué existe diabetes entre hermanas a temprana edad? Ya que de parte de mi mamá son diabéticos. A ver, no se hereda la diabetes. Lo que se hereda son los hábitos. No se hereda la genética. Les hago un ejemplo. A ver, les hago un ejemplo rápido. Tengo un compañero que nos vimos antes de la pandemia en Oakland, en la Universidad de Berkeley, en California, al lado de San Francisco, pasando el famoso Golden Gate. Y recuerdo que cuando estudiamos medicina, era un chico brillante, angolés, negrito a negrito, que no se le veía ni con el sol. Era azul, no negrito. Pero brillante. La familia lo que hizo fue pagarle los estudios en México, porque en Estados Unidos es muy caro, un millón, dos millones de dólares cuesta hacerse médico en otras universidades más. Cuatro años de colegio, más cuatro años de universidad. Y el programa de él, los planes de la familia era, él estudia en México, pasa a los BOR para ser médico en Estados Unidos y manda llamar a su familia. Ese era un plan, más o menos, en diez o doce años que se tenía que dar. Me encuentro con él después de cuarenta, treinta años, creo, treinta cinco años. Le digo, oye, ¿y si este sueño en realidad? Me dice, sí, me traje a los perros, los cuyos, las gallinas, todo, mi familia, todos están en Estados Unidos. Pero ahora todos son diabéticos, todos están gordos. Mientras vivíamos en Angola no pasaba eso. ¿Fue la herencia? Pregunto. ¿O es la alimentación? ¿O los factores externos? La próxima semana vamos a hablar acerca de los genes. Oigan, los genes tienen tanto poder porque la gente está convencida de que los genes son los que me establecen la enfermedad. Al menos en estas, no tanto. En otras posiblemente sí. Pero en diabetes, hipertensión, un estilo de vida, enfermedades crónicas, eso vamos a ver la próxima semana. A ver, vamos, doctor, me están preguntando, ¿cuáles son los síntomas de hígado graso? El problema es que no son ninguno, excepto que se hagan exámenes de sangre y las, a ver, les comento esto. Aquí nosotros tenemos el hígado. Este es el hígado. Y es bien interesante esto, por las preguntas que me están haciendo. El hígado normalmente tiene células, las células del hígado. Los hepatocitos, bueno, los hepatocitos son así cuadrados, medios rectangulares. Y estos hepatocitos se van muriendo, son reemplazados por otros, nuevos, pero cuando se mueren sueltan unas sustancias de la sangre que se llaman transaminazas. ¿Sí? Cuando el hígado está funcionando normal, hay un valor que debe ser más o menos parámetro de las transaminazas. Pero cuando hay grasa aquí, se destruyen tantos que salen muchas sustancias de muerte de células y las transaminazas suren. Que puede ser una forma de darnos cuenta que usted está teniendo hígado graso, porque la grasa va matando al hígado. Y va dañando al hígado. Dice, ¿es bueno comer huevos todos los días? ¿O qué proteína? La semana anterior hablamos exclusivamente de proteínas. Pone por favor, José, de una vez el cuadro negro y el cuadro blanco. Solo por Consuelito y algunas personas que están, me imagino, teniendo esta pregunta. Porque si no comemos huevos, la pregunta, ¿y ahora qué? Quiero que dan algo. La ingesta normalmente de proteínas en la alimentación debe ser de 40 gramos por kilogramo de peso. 40 gramos por kilogramo de peso. Gracias, Paul. 40 gramos. Miren, aquí estamos. Este es un estudio de la Journal of Academy of Nutrition and Dietetics, de la revista de la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos. Y ellos evalúan si las dietas, desde una dieta carnívora que está aquí, hasta una dieta basada en plantas que está en el otro extremo, todas tienen el doble, casi el doble de proteínas que se necesitan. Aguense. Pero aquí es carne, leche y huevos. ¿Y aquí qué hay? Pues las proteínas no solo están en el frejo, lentejo y garbanzo, que son los reyes, pero están en las nueces, en las almendras, en las verduras. Y miren, si se come 100 productos de origen animal, que es una dieta estrictamente basada en plantas, versus a la del otro lado, casi todos pasan los 75, casi 80 gramos, casi estamos comiendo el doble en proteínas. ¿Se necesita el huevo? No. Ahora, la cantidad de proteínas versus la actividad es otra cosa, y eso calcula el nutricionista. Ahora, la pregunta de aquí es, ¿y estas proteínas? Pero si las proteínas vegetales son males, las animales son buenas. No voy a hablar yo. Miren lo que dice la evidencia. Pásale, José. Este es un estudio también bastante interesante que quiero que ustedes vean. Este sí, lo podemos poner. Miren, este es un estudio de la Journal of American Dietetic Association, del 2009. dice, las dietas vegetarianas bien planificadas o veganas son apropiadas para personas durante todas las etapas de la vida, incluido embarazo, infancia, lactancia, niñez, adolescencia y para atletas. Entonces, es cuestión de aprender, como salía antes. Vamos con paquete de ginecología y urología, querido José, para responder las últimas preguntas. Claro que sí, Marjito, con mucho gusto. ¿Sabía usted que el cáncer es el tercer mayor problema de salud que enfrentan los ecuatorianos? En el Ecuador se diagnosticarán más de 1.600 nuevos casos de cáncer cervical cada año. Aproximadamente uno de cada ocho hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. Nos unimos a la lucha contra el cáncer. Este mes de febrero tenemos dos paquetes preventivos para ti. Recuerda que la detención de intervención temprana permite que la enfermedad sea tratada de forma exitosa. Mi querida Bortega me pregunta, ayúdeme por favor para subir las defensas de un niño de 9 años. Si no está comiendo verduras, si no está comiendo alféjol, lentejas, si no está comiendo nueces, almendras, pues ¿de dónde quiere que le vengan las defensas? Las defensas bajan con proteínas de origen animal, inclusive con grasa de origen animal, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendría que jugar con la pediatra a través de lo que está sucediendo y mejorar su plan de alimentación. Muchísimas gracias. Dice, doctor, no como carne, pollo, pavo, nada de grasas, no huevos, no leche, no quesos, no dulces, no pan, no arroz, no fideos, no sodas. Tengo alto el colesterol, triglicéridos, hasta 100. Hígado graso y tengo bajo los glóbulos blancos. ¿Qué me sugiere? A ver, más que omega 3, bájale un poquito, José, bájale un poquito. Bueno, ángeles, lo más importante es chequear. O hay problemas renales, hipotiroidismo, VIH y otros trastornos que podrían subir el colesterol. No solo por el hecho de colesterol biótico. Hay unos problemas de salud per se que pueden hacer que suba el colesterol. Vamos, José, con nuestro postre de hoy. Vamos con el postre. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Llámanos o visita nuestra página web. Yo te cuido. Bueno, me estaban preguntando acerca del hipotiroidismo. Yo tengo hipotiroidismo y todo el levotiroxina ya algún tiempo, algunos años. Y el hipotiroidismo más creditario todavía no se sabe por qué edad. Puede ser por el problema de Hashimoto, que el mismo cuerpo desconoce o daña la tiroides o algún virus. Todavía no sabemos. Lo que hacemos es reemplazar la hormona tiroidea y todo viene por demás. Bien, vamos con nuestro postre. ¿Saben qué? Les voy a contar algo. Cuando yo estudiaba medicina, me encontré con algo que inclusive a mis maestros les preguntaba sobre la parte de nutrición. Hay una parte en la Biblia en Daniel. Recuerdan que Daniel y sus tres amigos fueron tomados prisioneros por Nabucodonosor o Babilonia. Hagamos de cuenta que Babilonia son los Estados Unidos y el pueblo de Israel era un pueblo pequeñito, muy poderoso, muy reconocido por su Dios y sus historias que tenía de batallas y un montón de cosas. Entonces, usualmente los pueblos grandes y las potencias mundiales de ese tiempo como Babilonia, que era en este caso el rey Nabucodonosor, lo que hacían es ir y tomar las ciudades, sacaban a la gente más sabia, más inteligente y les llevaban a la casa del rey a prepararles tres años para que sean estas personas consejeros del rey. Pero era algo interesante. Al llevarles a las casas del rey, lo que ellos querían es no solo cambiar su forma de pensar, les cambiaron hasta los nombres. Y una de las cosas que a una persona le identifica que es ecuatoriano es cuando está en el exterior y pide arroz o espanero. Los ecuatorianos nos caracterizamos por algún tipo de comida como las otras personas en otros países. Los mexicanos los tacos, los italianos el espagueti, los americanos las hamburguesas y la pizza. Pero cuando llegaron a vivir en la casa del rey, les cambiaron todo. Pero tenían estos muchachos un problema. Déjenles leerlo. Y está en Daniel 1.9. Miren lo que dice. ¿Por qué piensan que Daniel no quiso comer la comida del rey ni beber su vino? Porque cuando vino, le dijeron, ¿sabes qué? Vas a comer la comida del rey. Y la comida del rey no debe haber sido mala. Pero los judíos o los israelitas, sobre todo Daniel, una parte de identificarse, de identidad con su Dios, no solo era el orar, no solo era leer la Biblia, no solo era guardar los mandamientos, sino también guardar un régimen de alimentación sana que Dios les había dado. Miren lo que dice. Expliqué que cuando Moisés fue el profeta de Israel, el Señor dio a los hijos de Israel una ley que especificaba qué debían comer y beber. La comida del rey, la comida que el rey deseaba que Daniel y sus amigos comieran, estaban en contra de esa ley. Ahora vamos con Daniel 1. Quiero que ustedes vean, déjenme buscar en mi Biblia rápidamente, porque hay algo bastante interesante que quiero que ustedes lo consideren. Daniel está en el Antiguo Testamento. Déjenme ver dónde está Daniel, 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 ay, perdón. Daniel 1, Daniel 1. Miren, quedó en que Daniel no quería comer la comida del rey. Imagínense en cuatro chicos que eran esclavos, porque entre esclavos y les estaban educando durante tres años para que sean consejeros del rey, se les ocurrió no comer la comida del rey. O sea, encima de esos esclavos y encima de eso descartándole comer la comida del rey. O sea, qué maleducados. Y uno de los que les daba la comida le dijo, ¿sabes qué? Hagamos una cosa. No me des la comida del rey, dame diez días y prueba cómo estamos. Y mire lo que le dijo este que les cuidaba a los chicos. Daniel habló entonces con el mayordomo, a quien él era el jefe del palacio, que se había encargado de Ananía, la Ananías, Miserías, Arias, que eran los cuatro amigos, y dijo, ruego a usted que haga la prueba con estos servidores suyos y ordene a usted durante diez días nos den de comer solamente legumbres, ustedes saben que son las legumbres, y beber solamente agua. Pero yo me puse a investigar si solo fueron legumbres. En ese lugar había muchas nueces, almendras, pecanas, había muchas dátiles con lo que endulzaban, había también, ¿cómo se llama?, verduras. Entonces, comía legumbres y agua. Y mire lo que dice, pasado ese tiempo, compare usted nuestro rostro con el aspecto de los alimentados con la comida del rey, y hagan todo usted con nosotros según usted vea. Lo que me preguntaba hace un rato Ivo, doctor, ¿y si como huevos o ni las proteínas? Más o menos, Daniel dijo, no, yo no voy a comer eso, voy a comer esto, que Dios nos dijo que comamos. Y luego comparen ustedes quién se ve más saludable. El mayordomo estuvo de acuerdo durante diez días e hizo la prueba con ellos. Solo comían, no comían la comida del rey, y con el susto de que le pueden matar. Así después el mayordomo se llevaba el vino y la comida que ellos tenían, que comer y beber, y le servía legumbres. A estos cuatro jóvenes Dios les dio inteligencia y entendimiento para comprender toda casa de libros, toda ciencia. Al cumplirse el plazo que el rey había señalado para que fueran presentados los jóvenes, el jefe del servicio del palacio los llevó a su presencia. El rey habló con ellos y entre los jóvenes no encontró ni uno solo que pudiera compararse con Daniel Ananías de Sarías, quienes por lo tanto quedaron a servicio del rey. Es decir, en todos sus asuntos requerían sabiduría, inteligencia, y realmente Daniel se quedó allí hasta el primer año del rey Ciro. Comían pollo, comían huevos, comían queso. Y esto yo pregunté a mis profesores. Le dije, vean, estuve en la Universidad de Cristiana, le dije, vean, la Biblia dice esto, ¿y por qué nos dan otras cosas en clase? Le dije, pues que eso es lo que tienes que estudiar. Bueno, yo estudio. Siempre me quedé con esa espinita en el corazón. Hasta más o menos hace cinco años que empezamos a hacer medicina estilo de vida, que es una especialidad basada en evidencia, que no es medicina alternativa, respetando mucho a los colegas que hacen medicina alternativa, es medicina tradicional enfocada en cambio de hábitos, como pasó con Daniel. Sorprendentemente, si ustedes preguntan a la mayoría de nuestros pacientes que están o han estado en medicina estilo de vida, y les preguntan a ustedes, ¿al cuánto tiempo sintieron mejoría? ¿Saben cuánto tiempo nos contestan? Diez días. Dos semanas. Poco más de diez días. Ya se sienten bien. Es interesante, ¿no? Y dije, no, Dios tiene razón. Hasta en eso tiene razón. Coma sano. Y Él, pues, hace efectiva la promesa. Si guardas mis mandamientos, mis estatutos que envía a los egipcios, yo te enviaré a salud porque yo soy Jehová o soy tu sanador. Interesante. Comamos sano. Las bendiciones de Dios también llegan. Vamos a orar. Amante Padre Celestial que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque hemos visto muchos milagros. Aunque no son milagros. Aunque no son milagros, es ciencia. Pero los podemos llamar milagros porque a veces hay cosas que no entendemos. O no queremos explicarlos. Personas con Parkinson que han mejorado mucho su salud, que ya pueden caminar mucho mejor. Personas con problemas renales que han detenido su suficiencia renal. Personas con diabetes que han dejado de usar medicación y evitan las complicaciones con hipertensión. Y como la gente dice, tan solo con alimentación. Tú en tu palabra das mucho de alimentación. Y tú nos das muchas bendiciones. No porque el alimento cure. De paso hay evidencia que mejora la salud. Pero cuando cumplimos las normas, tu promesa es que tú vas a derramar bendiciones en nuestra salud. Y eres tan justo que seamos quienes seamos, tú cumples con esa promesa. Permite, Señor, que las personas que aprendan a comer sano, logren mantener esa alimentación en casa. He visto en mi familia, cercana, cómo se ha mejorado la salud. De una manera sorprendente. Sin pastillas para el colesterol. Sin vitamina E para el hígado graso. Sin nada. Solo con hábitos saludables que debemos aprender a manejar. Gracias por permitirme ser un vocero tuyo, Señor, en cuanto a buenos hábitos. Gracias porque me has dado esta bendición tan grande que no la merezco. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y por tus bendiciones. Permite que los familiares que aún no llegan a casa, lleguen con tu bendición. Y tus santos ángeles los protegen o nos protegen hasta llegar a casa. En nombre de Santo Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amigos. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Cuídense mucho. Soy el doctor Marco Albuja y quiero invitarlos a mis centros médicos, donde encontrarán modernas instalaciones, más de 35 especialidades médicas. Tenemos laboratorio clínico, sala de procedimientos, imagen y radiología. Contamos con óptica, rehabilitación y odontología. Estamos ubicados en la avenida Amazonas de Rilcoca. Usámonos al 5,960 y visita nuestra página web. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es parte de nuestra comunidad en redes sociales. Recuerde que nuestras transmisiones en vivo son a las 8 de la noche por nuestra página de Facebook Club Doctor Albuja. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.